Autoridades de Quiche sostuvieron su primera reunión para establecer la ruta de acción en 2022 y así garantizar que las menores tengan un desarrollo integral. Con el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes, PLANEA, se busca definir un modelo de intervención interinstitucional con el fin de formular una acción integrada para atender los casos y evitar que más niñas se conviertan en madres. Entre las líneas de trabajo intersectorial, se destaca asegurar que todos los adolescentes gocen de una buena educación, de la misma forma garantizar la prestación de los servicios de salud. Los miembros de PLANEA renovaron su compromiso de establecer estrategias para prevenir más embarazos en adolescentes. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. Gracias. Gracias. Gracias.